¡Ah! ¡Oye, la mató! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No ha sparato qualcuno! Cioè, qualcuno che si sta a divertir... ¡Eccolo! ¡No, no, no! ¡Ah! Cosí te ne vai a fanculo. Te... ¡Eccolo strono se ti ha messo il cecchino in mano! ¡E' chiaro? ¡E te dirò di più! ¡Vo bevo pure per 6 de scudo! ¡Me ne frega anche, cazzo! ¡Me tengo a questo regal! ¡Me prende al cecchino! ¡Vevo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vadate! ¡Vadate! ¡Va, quasi ammazzato, però, bastardo! ¡M'ha fatto parecchio male, per bastardo! ¡Enfámone! ¡Perاد! ¡Que botta lo he dato a này, rága! Alelu€! Oh, cazo. Oh, cazo. Oh, cazo. Oh, cazo. Non so, io ho fatto male, che a me me ne vado. Ma rischio di morire come uno stronzo. Porca miseria. Quanto è tosta, ragazzi miei? Oh, cazo. Oh, cazo. Oh, cazo. Oh, cazo. Oh, cazo. Oh, cazo. Prova pusha, eh? What? Oh, cazo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.